Bien pues, hola a todos, una vez más chicos, os habla Riku, bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más de Resident Evil 5. Hoy vamos a poner rumbo al siguiente capítulo, capítulo 2-2, acabamos en el capítulo anterior, el 2-1, la segunda parte y ahora nos queda empezar el 2-2 chicos, así que vamos a ello. Si no me equivoco este capítulo es un poco corto, es más corto que el anterior, así que vamos a ver si podemos, en un solo capítulo puedes completarlo, ¿vale? Si no, pues, como en el capítulo anterior, lo dividiremos, perdón, en dos partes, así que, bueno, pues, vamos allá. A ver, tenemos aquí tesoros un montón, hostia puta, que guay, empieza esto, vale, tenemos aquí topacio, zafiro, esmeralda, rubí, vale, esmeralda dos tipos, esmeralda de color pera, bueno, el tipo de esmeralda, y esta, cuadrado, vale, y un brazalete. Si vendemos todo, 11.000, genial, vale, a ver, tenemos una cosa nueva para comprar, este juguete, el rifle. Bien, a ver, vamos a intentar organizar un poco esto porque, a ver, para empezar, vamos a quitar un poco de plantas, que tenemos un montón. Vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Vamos a darle la munición de pistola a Seba. Munición diametralladora también, para Seba. Perfecto, así está bien. Muy bien. Vale. Me haces. Ahora sí. Sigamos, chicos, vamos a intentar dejar un poco de... más dinero, en lugar de mejorar cosas, pues, como luego después vienen armas para comprar nuevas, pues, vamos a dejar ese dinero para mejorar esas armas, ¿no? Así que, allá vamos. A ver, mapita, activo, muy bien. Bueno. A ver, estamos en una especie de tren. A ver. Vale, hostias. Joder. ¡Mierda! ¡Come el bicho, tío! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puto, chucho, muérete. Joder. Empieza bien la cosa, ¿eh? Madre mía, tío. Vale. Aceptamos. ¿Dónde estáis? Venga, más perros, tío. Ya está, tío. Joder. Joder, qué locura, tío. ¿Dónde está? No se muere. ¡Ey, qué te ha visto! Venga a hacer puñetas, tío Qué pesado soy, hostia puta Vamos a meter Espera que esto no acaba Debería más Vale, es un trofeo Curando migrañas Muy bien Uf, empieza fuerte este capítulo, eh Madre mía, casi nos matan ahí Joder Bueno Vale, por lo menos hemos superado esta fase Esta pequeña fase, a ver Vamos a coger esto Se supone que es por aquí, a ver Sí Vale, pero antes de bajar Vamos a Inspeccionar un poco la zona Porque si no me equivoco Aquí hay un tesoro Y un emblema El emblema está un poco Está un poco lejos Y es difícil verlo Si os fijáis está ahí A lo alto ven la De la torre esa Me acuerdo perfectamente Porque este Este emblema Me costó bastante encontrarlo La primera vez que lo jugué Y yo como siempre fallando A ver Ahí está Vale Muy bien A ver Dinarico por aquí Se va Tú espere la taña No te muevas Enseguida vengo Mira, aquí tenemos un Un tesoro Una joya escarabajo Vale Por aquí al fondo Tenemos otro más No sé si es el mismo Tesoro La joya escarabajo Aquí está Es esto, ¿no? Ah, no Esto es munición Este, sí Es el mismo Vale Bueno Lo tenemos repé Muy bien Repetido Pero venga A seguir Ahora sí Vamos allá No, no ¿Qué haces Chris? ¿Qué haces tío? Vas a bajar Para volver a subir Madre mía, tío La trampa Cuidado ahí Vale A ver Toma, se va Entre toda la mierda que he buscado Esto he encontrado Pa' ti Vamos a ver Cuidado Ahí está Hay otro más Ahí está Vale Vamos a bajar Porque al Al final Creo que había más cosas Había más munición Sí, mira Aquí lo veo un poco de Bueno, munición Que dice munición Dice dinero A ver Y aquí Nada Vale Vale Esto lleva Hacia arriba, ¿no? Hacia abajo A ver Ah, hacia abajo Vale Vale Estamos en una especie De cueva sin luz Y sin nada Donde no funciona Ni el GPS, tío Estamos incomunicados Ahora mismo Me cago en todo A ver A ver, vamos Coja la linterna Apunta Apunta No falles Vamos a ver Cómo pasamos esto Porque no es una mierda Aquí Chris Saca el mechero De los porrillos Tío, venga Da un poco de luz Aquí Joder No se ve nada A ver Un momento Porque Esta cueva Tiene bastantes Escondrijos Que si buscamos bien Podemos encontrar Tesoros Y creo que por aquí Cerca hay uno Por aquí Por el techo A ver Seba Enfoca ahí No hay nada A ver No hay nada De nada Más que oscuridad Y Una rata Colgando, tío La han tendido ahí Joder Como si fuera un Una camiseta, tío Eso es una rata, ¿verdad? A ver No, un murciélago ¿Qué cojones? Los usan como tendedero, tío Joder Bueno A ver Planta verde Y planta roja Venga Combinamos ahí Y hacemos ahí Una potente mezcla A ver A ver A ver Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Mira, aquí hay uno Hostias Este tiene plaga Este es un huevo kinder Este viene con sorpresa Es un huevo kinder, tío Este Espera, toma Pilla No muere Cojonudo Me sigue sin morir Cojonudo Vamos, hombre Muérete Que me queda una bala Ahora Rafa Chris, dale un golpe Dale un golpe No tengo munición Mierda Lo siento Lo tenía que hacer Bueno Vale, Chris No recargues, tío No recargues Que no se te ocurre Silipollas, coño Me come No, tío Ya está aquí No, no me jodas, tío No, no, no Esto es una broma, ¿no? Venga, hombre Vale, se va Se va Ya puedes correr Maricón el último Maricón el último Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vete ya Joder Vale Bueno, he hecho falta No sé He hecho falta Las granadas pegadoras Que son los que supuestamente Matan a estos tipos En las plagas Les tiramos de una Y los mata, ¿no? Los elimina Pero No hay A ver, toma Se pilla la linterna Que me estoy aquí dejando Los brazos Venga Tiene que dejar la linterna Ahora Pilla Mira Mira, mira dónde está Tío, joder Y no están dos A buenas horas Nos dan estas granadas Venga Vaya timo Vaya timo A ver Mira Mira, mira, mira Aquí algo, mira Mira cómo brilla El tesoro cabrón este ¿Dónde está aquí escondido, tío? Este cualquiera se lo espera ahí Madre mía A ver Bien, aquí hay otro Al bolsillo A ver Mira Mira, ¿qué tenemos ahí? Mira cómo brilla Ala Ya no brilla Muy bien Vale, que vienen Que vienen Que vienen Atrás Filla esto Otro más Venga ya, tío Joder, que pesado Soy Coño Y otro más, tío Pero Qué cojones Joder Madre mía Lo que aguantan Por Dios Lo que aguantan Mierda Joder Es que no veo una mierda, tío Si es que no Camposos Así no vale Voy detrás, tío Joder A ver Qué me ha picado, tío Qué coño Qué coño Me ha picado ahí Seba ¿Has sido tú? ¿Quieres jugar? No es momento de jugar A ver Enfócame Dame luz Por favor Dame luz Puta No me la dejes A la linterna Joder Es que esta cena Es pesada Es bastante pesada Vamos a completarla A ver, mira Aquí cosas Por aquí hemos venido Creo, ¿no? A ver Sí, por aquí hemos venido Vale 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 Mira Mira, ¿este qué hace? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? A ver Vale Vale, hemos llegado a un sitio Con luz Perfecto Hay un cofre Un arcón Un tesoro Con un diamante Oval Ovalado Suspiente Cuidado Esas son de las que hacen pupa, tío Jajas de puta Las que te atacan Ahí por sorpresa, tío A ver A ver, venga Vamos a ver si Ya Ya terminamos este Recorrido tan nefasto, tío Es que sin luz esto Se ve una mierda, ¿eh? No se ve un pimiento, tío A ver Oh, mierda Por detrás Rápido llegáis, tío Vale A ver A ver Venga, venid Venid Que hay premio Hay premio Venga, venid Se va Ah, ya está Vale, vale Gracias Hala, ahí os quedáis Ahí te quedas Corre Igual me Me pillas Corre, corre Ahí te quedas A ver Vale Veamos Comienza la batalla Vamos a ver Písale Písale, písale Mátalo, pís Vamos a ver Venga, pisa cabezas Venga, tú puedes Toma, ahí te chame A ver A ver Ahí está Vamos, vamos, vamos Cuidado La bomba Vale, voy a con este Esconde la cabeza Vale, voy a con este Esconde la cabeza Deja de apuntarme Tío Eres un maleditado Venga Un trofeo Street Fighter Venga Venga Cáete Vamos Ahí va Venga Mar por culo A la plaga Y al infectado Vale Vamos a quedarnos aquí Venga Porque por detrás No pueden seguirnos Vamos a ver Si vienen No vienen No vienen No vienen No vienen ¿Por qué no venís? Es que esperáis Que Lo bajo yo, eh No vienen No vienen No vienen Toma Así se dispara Macho Así se dispara Vale Uff No sé Esta zona Pensaba que me iba a costar Un poco más Porque no teníamos Mucha munición Y para colmo Han salido bastantes Pero bueno Ha habido suerte Vale Hemos separado la zona Sin problemas Entre comillas Muy bien A ver Hora de Bueno, investigar un poco ¿No? Por aquí Vamos a ver Que podemos encontrar Algún tesoro Algún emblema Emblemas creo que no hay Hay En todo caso Tesoros Por ejemplo Vamos a ver Por ejemplo Aquí Había uno En esta En esta maquinaria Por aquí Mira, está justamente aquí Demás Encima nuestro Ahí está Vale Venga Por aquí A ver No, no vengas No vengas Tío, no vengas No quiero compañía Gracias No vengas Tío Es que no es como corre El bicho este La madre que me parió A ver No hay cegadoras Mierda No pasa nada A ver Escopetazo Escopetazo limpio Muy bien Venga tío Guarda la bomba Venga Mejor aún Venga Suicídate Eso Vale Otro más Otro feo Fuegos artificiales Muy bien A ver La música sigue estando Con lo cual Quiere decir Que aún nos quedan Algunos infectados Pero como ya estamos aquí Y se supone Que es por aquí Pues Para qué matarlos Para qué malgastar munición Vamos a subir y ya está Venga Arriba Todo el mundo Vamos Seca Todo el mundo Vamos a subir y ya está 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 Vamos a subir y ya está